Bueno, pues empezamos. Muy buenas. Yo me llamo Víctor y he venido a hablar de una cosa que creo que no le ha pasado a todo el mundo. Y si vuestro caso se parece al mío, lo habéis resuelto sin saber lo que estaba pasando. Y... ya falla, ya ha empezado a fallar. Vale. Y es un error que ocurría un montón. A mí me pasaba de vez en cuando que se llama este el Unbound Local Error. Y es muy confuso. De hecho, tanto que la documentación de cuando tirando de Google está a CoverFlow, acabamos siempre llegando a alguien que nos lo ha explicado ya. Básicamente lo que ocurre es que a veces nos encontramos con que tenemos un código como este de aquí arriba, donde tenemos una variable global que es, por ejemplo, 42. Y yo tengo una función que lo que dice imprime el valor de X. Y podemos ver que efectivamente si nosotros llamamos a la función, la función consulta el valor de X, lo imprime y, bueno, y nos sale por la pantalla 42. Y eso funciona. Pero es muy confuso porque esta otra cosa da error. Si lo que hacemos es simplemente incrementar la variable, por ejemplo, antes de imprimirla, lo que nos dice es una cosa muy críptica, que es eso del Unbound Local Error. Y nos dice que estamos haciendo referencia a una variable antes de asignarla. Y, bueno, yo hasta dos días antes de preparar esta charla lo resolvía modificando líneas de código al azar hasta que de alguna forma aquello funcionaba y pa'lante. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, bueno, nunca me lo planteé en todos estos años. ¿Por qué puedo releer una variable pero no puedo modificarla? Bueno, pues, de hecho, nos podemos ir a la documentación de Python y nos ayuda. Nos dice, bueno, cuando hacemos en un scope, sea lo que sea eso, hacemos una asignación a una variable, en ese scope se nos convierte en local. Y, bueno, ahí estamos ocultando, de hecho, cualquiera que haya en el scope de fuera. Yo ni siquiera sé lo que es scope a esta altura. Por lo cual, no me sirve de mucho. Es decir, gracias, no me he enterado de nada. Así que, para poder entenderlo del todo, vamos a tener que navegar un montón por Internet viendo respuestas de otra gente y vamos a acabar entendiéndolo. Y tenemos que empezar por el comienzo. De hecho, ¿qué es una variable? Si habéis visto el texto, hay un documento muy interesante por Internet que se llama Programa como un pizonista. Y ahí había un montón de consejos. Y uno de ellos era que quizá deberíamos pensar que en Python, más que variables, quizá deberíamos llamarla etiquetas, porque son más bien nombres o identificadores. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando nosotros tenemos X y decimos X es igual a 5. X está apuntando a un entero. Si luego hago que X sea igual a 3, no es que estamos cambiando de hecho el valor de X, sino que X tenemos que visualizarla como una flechita que ahora apunta en vez de un 5 a un 3. Y de hecho, ni siquiera tenemos restricciones en cuanto al tipo de X, porque si 3 y 5 tienen un tipo, son enteros. Pero sin embargo, X puede de repente apuntar a otra cosa. Por ejemplo, ahora apunta a una cadena de texto, A. De hecho, es por eso por lo que decimos que Python tiene tipado dinámico, porque la variable no está asociada a ningún tipo. Lo que tiene tipo son los objetos. El objeto entero tiene un tipo, el objeto cadena de texto tiene otro. De hecho, podemos comprobarlo, podemos ver que esto es cierto con una de las funciones built-in que vienen ahí integradas en Python, que se llama id. Y de lo que hace es devolvernos lo que la documentación llama el identificador único del objeto. Que como detalle de implementación de cPython, que es lo que usamos básicamente siempre, es la posición en memoria. Y podemos ver que aquí, por ejemplo, si hemos dicho muy bien, ¿cuál es el identificador único? Es decir, la posición en memoria de 42. Pues resulta ser el mismo que el de la variable X, porque dijimos que X apuntaba a 42. Y luego, si luego cambiamos a 13, de forma que X apunta a otro objeto, pues también ahora vemos que el identificador único ha cambiado. Y ya es el mismo que el del objeto al que apunta. Y eso nos permite saltar al siguiente punto, que son los espacios de nombre. ¿Qué es un espacio de nombre? Un espacio de nombre es un contenedor que básicamente nos asocia un nombre con un objeto. De hecho, podemos decir que es con un valor, pero bueno, en Python todo es un objeto. Y eso lo que quiere decir que cuando hacemos X es igual a 42, bueno, esa relación clave en valor de que X apunta a ese 42 que estábamos viendo, tiene que guardarse en algún sitio. Pues eso es lo que se conoce como namespace o espacio de nombres. Pues bien, en Python no sorprendentemente eso es un diccionario. De hecho, clave en valor, tenemos la solución ahí misma. Y internamente eso es un diccionario, es como tenemos los espacios de nombre. Y podemos verlo. De hecho, bars es otra función built-in que casi nadie necesita usar nunca. Y si la llamamos podemos ver que efectivamente nos devuelve todo lo que hay en el espacio de nombres actual. Y esa es una cosa importante, actual. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, asigno dos valores a dos variables y luego llamo a bars, nos va a imprimir un montón de cosas entre las que se encuentra lo que nos interesa, el valor que tiene X y que tiene Y en este espacio de nombres, namespace, y también vemos un montón de cosas con guiones bajos. Que bueno, son variables globales especiales de Python que el intérprete necesita para hacer magia. En resumen, magia. No nos hacen falta. De hecho, es posiblemente más fácil de entender. En vez de imprimir todo el tocho que imprimía antes, podemos hacerlo así con un bucle for. Yo itero sobre lo que me ha ido viendo bars, bueno, una copia realmente. Y podemos ver que entre muchas otras de las cosas que nos imprime, nos sale X y nos sale Y. Por lo tanto, y esto está muy chulo, cuando nosotros decimos imprímeme, por ejemplo, el valor de X, lo que estamos haciendo es yéndonos a ese diccionario, que es el espacio de nombres, y estamos consultando, es un lookup en un diccionario. Cojo bars, que me devuelve un diccionario, veo el valor que tiene esa clave, que en este caso es X, y lo imprimo. Con lo cual estas dos cosas son equivalentes. Podemos imprimir X directamente o podemos coger bars y como consultaremos cualquier diccionario en Python, podemos decir, muy bien, dame el valor de X, y ambas funcionan. De hecho, como un pequeño paréntesis que quizá no deberíamos hacer, esto nos permite crear variables dinámicamente. Quiere decir que podemos, en vez de asignar Y a mano, lo que podemos decir, muy bien, pues, bars, voy a modificarte, voy a asignar un nuevo valor a una nueva variable que va a ser Y. Y eso le asigno el valor de 8. Y luego, de hecho, en efecto, aunque nosotros a mano nos hemos puesto una variable que se llame Y, eso va a funcionar, porque, bueno, hemos modificado el espacio de nombres. Esto no es algo que deba hacerse, porque, bueno, es muy feo, pero a veces puede ser no útil porque queremos crear un montón de variables. De hecho, se ve la pregunta por internet, y entonces en vez de tener que hacerlo a mano, hacemos un bucle for que ¡raa! y nos cree miles de variables. No deberíamos, tenemos la advertencia ahí, pero bueno, tampoco es que vaya a venir la inquisición de Python y nos vaya a regañar, ¿no? Así que, eso lo sabemos. Nobody expects the Pythonic Inquisition. Esto no debe hacerse, quita esto aquí. No, no. Vamos a ver, muy mal. Si haces este truco... Eso no está mi transparencia. ¿No? Pues ahora sí, ahora aquí estoy aquí. Míralo, soy yo. Muy bien. Vale, vale. Pues vamos. Esto no funciona siempre. ¿Por qué? Porque si esto lo hacemos dentro de esta función, decimos, muy bien, estoy dentro de esta función, pues ahora cojo bars y en este diccionario le meto a la variable z y le asigno 3. Y voy a imprimir z. Pues te dice, ah, no lo he encontrado, porque cuando he definido esta función, z no existía, y entonces cuando lo imprimo aquí, este truco no funciona. ¿Deberías saberlo? Vale, pero... De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, ja, en la documentación de Python, en la santa documentación de Python, dice que ese diccionario que es bars, o sea, ese, no debe modificarse. En teoría solo es para leerse y no está definido lo que puede pasar. Puedes seguir con tu historia. ¿Puedo? Sí, sí. Pero me voy a quedar por aquí mirando. Pero... ¿Te va a quedar ahí? Sí. Sin presión, ¿no? Vale, lo que quería decir, bueno, lo que creo que iba a decir, porque estas no eran mis transparencias, era que hay que entender, y es importante, que nosotros, no solamente existe un único espacio de nombres, o namespace, hay muchos. Y podemos usar el mismo nombre de variable en diferentes espacios de nombres. Es decir, mismo nombre de variable en diferentes espacios de nombres. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Por ejemplo, cada función, de hecho, es importante, cada función define su propio espacio de nombres. Yo ahí arriba tengo un x igual a 5. Y luego dentro de este método, foo, hago una nueva asignación, que es x igual a 3. Esa asignación de dentro de foo no está modificando el x de fuera. Eso lo vemos de forma natural y no nos sorprende. Quizá nunca nos habíamos parado a pensar por qué. Porque es que, bueno, cada foo tiene su propio espacio de nombres, con lo cual no está modificando el de fuera. Y, de hecho, lo podemos ver con bars. Lo mismo que hemos hecho a mano, podemos hacerlo aquí, llamando a, en vez de la variable directamente, podemos decir, muy bien, dentro de foo voy a imprimir bars, y dentro de fuera voy a volver a llamar a bars. Y voy a consultar cuál es el valor asociado a ese nombre x. Y podemos ver que, en efecto, lo mismo que hemos visto antes con el valor de la variable directamente, nos aparece que el valor es diferente, con lo cual son espacios de nombres diferentes. Y eso nos lleva a otro concepto, que es el de los scopes, o ámbitos, en español. Confuso quizá al principio, pero la clave es entender que los espacios de nombres están organizados en una jerarquía. ¿Qué es un scope o un ámbito? Lo que nos define es el punto de la jerarquía en el que cada espacio de nombres es visible. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada momento y punto del programa, el espacio de nombres que consultamos depende del scope. Y de hecho esto daría para una tesis doctoral. Esto, las reglas que utiliza Python internamente, si lo miramos, se llaman LEGB, que es un acrónimo, y todas las ramificaciones darían para horas de discusión. Pero en el fondo el concepto es muy sencillo. Lo que significa es que cuando queremos ver el valor de una variable, vamos hacia atrás hasta que encontramos qué es esa variable. Por ejemplo, aquí yo digo x es 5 y dentro de spam digo imprímeme x. Bueno, no nos sorprende que eso funcione, porque ¿qué es x exactamente? Spam no lo sabe, porque no tiene ninguna x que sea local. Simplemente va hacia atrás hasta que llega un punto en el que, anda, encuentra x igual a 5, que es una variable global. Y entonces la podemos imprimir. Eso funciona aunque la función spam no supiera que es x. Este, sin embargo, es un ejemplo que no funciona. Yo lo que digo es muy bien, x igual a 5 y dentro de spam hago una asignación a otra variable global diferente que se llama i. Imprimo i y podemos ver que en efecto si yo llamo a spam, pues pasarán cosas. Pero si luego fuera de spam yo intento imprimir i, eso no va a funcionar. Porque, es decir, i no está definida en el espacio de nombres de arriba. Estaba solamente definida en el espacio de nombres de dentro de spam. Espera, joven pecador, ¿y qué pasa si en vez de x, y usas en los dos sitios x? ¿Dentro de spam? Sí. Pues eso lo tenía en mente. Porque eso es lo que se llama en inglés shadowing o también ocultamiento. Y eso quiere decir que si dentro de spam yo tengo una variable que se llama igual que una variable que había afuera, lo que estamos haciendo es ocultar el valor de la que había arriba. Con lo cual, spam, al asignar x es igual a 7, lo que ha hecho es modificar, bueno, ocultar, perdón, el espacio de nombres, ha definido una variable con el mismo nombre que en el espacio de nombres de fuera, y entonces spam no va a poder ver el valor de fuera de 3, va a ver 7. Pero un momento, estás usando namespace y scope como si fuese lo mismo. ¿Es acaso lo mismo o qué pasa? Sí, es un poco confuso porque, vamos a ver, como, parecen muy similares. De hecho, hay una diferencia. En la práctica se utilizan de forma indistinta. Y se ve muchísimo en internet que la gente dice namespace y scope, ámbito, espacio de nombres, como si fueran lo mismo. Técnica, técnicamente no lo son. Porque el espacio de nombres es lo que hemos dicho de ese diccionario que nos devuelve Vars, que asocia nombre con clave, con valor, mientras que el scope lo que define es qué espacio de nombres vamos a consultar y en qué orden. Por lo cual, no son ni mucho menos lo mismo a nivel de identidad, pero en cuanto a lo que implican, sí son muy, muy, muy parecidos. Convencido, por ahora, de momento. Y, de hecho, todo esto lo estaba contando porque quería hablar de que lo que acabamos de ver se distingue formalmente, de hecho, a esas variables de X e Y como las variables ligadas y libres. O, en inglés, el bounded y el free. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que una variable ligada es una que no depende del contexto de la llamada a la función en cuanto a lo que es su valor. Por ejemplo, spam recibe X e imprime X. Eso es una variable ligada porque cuando nosotros llamemos a la función, independientemente de dónde esté la función, el valor de ese X dentro de spam va a ser el valor que se le pase como argumento a la función cuando se le llame. Por lo cual, da igual dónde esté spam situada en el código. Mientras que una variable libre, por ejemplo, aquí, se determina dinámicamente en tiempo de ejecución, bueno, leyendo hacia atrás en el stack. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros en foo imprimimos a, el valor de esa llamada foo va a depender de qué valga en ese momento en concreto de a. Aquí valía 3, pero podría ser otra cosa. Y eso es una variable libre. Bueno, pero este cuento de variables libres y ligadas, ¿a cuánto de qué viene todo esto? Bueno, porque me hace falta. ¿Por qué? Para hablar del error al que yo he venido a hablar, de hecho. Ah, vaya, nos habíamos olvidado de eso. Sí, pero, de hecho, mi charla iba de esto. Porque yo quiero entender por qué me está ocurriendo este error. Pues bueno, la clave es que, volviendo al error que nos daba un problema, nosotros decíamos X igual a X más 1. Eso es X más igual 1. Esto es un operador cortito para decir algo equivalente a X igual a X más 1 y luego imprimo el valor de X. Pero, ¿qué hayamos dicho? Que cuando lo encontramos por internet buscando, ¿verdad? Que cuando hacemos una asignación a una variable se convierte local en ese espacio de nombres. Entonces, cuando nosotros ya le llamamos a la función, dice X igual a X más 1. Pero al haber hecho una asignación a X, X es ahora una variable global. Con lo cual estamos diciéndole, incrementa el valor de X en 1, pero X todavía no tiene ningún valor. Con lo cual, eso no funciona. De hecho, aunque lo has explicado bastante bien, está mucho mejor explicado en la documentación de Python. De hecho, trae esa cosa, efectivamente. En la documentación de Python, por aquí. La documentación de Python dice que cuando uno hace una asignación a una variable en un scope, se convierte en local en ese scope. En este caso, cuando aquí asignamos X a X más 1, entonces aquí X es local. Y si hay otra X fuera, en vez de usar el de fuera, usamos el de dentro. Pues sí, si quieres. Eso es lo que había dicho yo. Bueno, pero hay que aclararlo. La documentación de Python siempre hay que nombrarla. Muy mal. ¿Puedo continuar? Sí, sí. De hecho, cuéntanos cómo podríamos acceder al valor de fuera, si es que lo sabes. Lo sé. Creo. Con global. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Te has librado por ahora. ¿Perdón? Te has librado por ahora. Me he librado. Global, de hecho, ¿cómo hacemos? Sí, respondiendo al señor inquisidor, ¿cómo puedo modificar el valor de X? Pues tenemos una keyword que tampoco quizá hayamos usado nunca, que se llama global. No tenemos que asignar ningún valor. Si yo simplemente digo global X, ahí le estamos diciendo a Python. X no está en el scope local, está en el de fuera. Y entonces podemos hacer muy bien. Ahora ya cuando llego a X igual más uno, el que estamos modificando es el X del espacio de nombre global. Y me gustaría continuar. Pues de hecho no puedes continuar. Trae esta cosa para acá. Esto ahora es mío. Muy bien. Porque de hecho hay que hablar de otra cosa. Hay que aclarar una cosa antes. Si vas a hablar de nested function, ¿a qué vas a hablar de funciones anidadas? ¿Cómo lo sabes? Que yo ya lo sabía. Entonces, básicamente hay que aclarar que, ya que vas a hablar de esto y vas a confundir a todo el mundo, es muy importante entender que en Python las funciones son objetos de primera clase. Y citando a la Wikipedia, a la santa Wikipedia, los objetos de primera clase básicamente son, cuando una cosa es un objeto de primera clase, eso quiere decir que se comporta como cualquier variable. Eso quiere decir que dinámicamente, es decir, en tipo de ejecución, podemos destruirlas, podemos crearlas, podemos pasarlas como argumento de funciones. Y de hecho tienen todos los derechos que tendrían el resto de variables. Y bueno, ya así eso puedes continuar con tu historia. Esto lo quería mencionar solamente muy rápido. Bueno, lo que ya quería mencionar era que, ¿qué nos permite que una variable, una función sea un objeto de primera clase? Nos permite hacer cosas como asignarla a una variable, como por ejemplo aquí, que estamos definiendo que cry sea un sinónimo, porque es básicamente eso de la función que teníamos antes. Con lo cual, llamar a cry es lo mismo que llamar a la función original. No te sé que no hay paréntesis, porque no estamos llamándola, estamos simplemente haciendo referencia a ella. Nos permite definir una función dentro de otra. Por ejemplo, aquí tenemos una función que es welcome y dentro de ella tenemos una auxiliar que queremos usar, que se llama diola, entonces podemos decir, muy bien, pues llamamos esta función. Esto se ve muchas veces para, por ejemplo, rehusar partes de una... Si dentro de una función tenemos algo que se repite muchas veces, podríamos encapsularlo dentro de una función, dentro de nuestra función. Podemos pasar una función como argumento, porque es como una variable al fin y al cabo, y podemos decir, muy bien, tenemos una función que se llama resuelve, que lo que va a hacer es llamar una función con los valores que se le pasen. Y no te sé que cuando llamamos ahí a solve, estamos pasando sum de nuevo sin paréntesis, porque lo que le estamos diciendo es, muy bien, coge esta función, llámala, pasándole estos argumentos. O podríamos también, quizá la parte más interesante, podemos crear una función y devolverla desde dentro de nuestra función, que esto nos lleva al terreno de los decoradores. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una función que crea otra función que suma siempre un valor constante que se recibe como argumento. Es decir, makeAther lo que hace es crear otra función que suma constante más x. x será lo que esta función hija que devolvemos va a recibir como argumento, pero constante siempre se conoce. Cuando yo lo creo, digo, hace un sumador que siempre suma 2, y de hecho funciona. Súmale 2 a 3 y nos sale un 5. Y con esto ya puedo, ya que estamos hablando de ella, puedo definir lo que son los cierres, los closures. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo que hemos visto justo antes, hay aquí una cosa que no nos hemos planteado al principio, y es que hemos dicho, la función va a tener su espacio de nombres interno, que no se puede ver desde fuera. Pero, sin embargo, aquí, cuando nosotros hemos llamado a makeAther, hemos creado esa función auxiliar hija y la hemos devuelto. Y a partir de ahí ya podemos llamar nosotros, por ejemplo, a suma 2 siempre, sin tener que preocuparnos de la llamada original a la función original. Pero entonces estamos recordando el valor de constant. Es decir, nosotros ese constante, ese 2, lo pasamos simplemente cuando creamos la función. Ahí se llamó a adder, se devolvió adder, pero constant ya no está en ningún sitio, porque su espacio de nombres ya no existe. Espera, espera, pero entonces estás diciendo que Python recuerda el valor de las variables definidas dentro de una función en todos lados. No, porque, de hecho, en este caso, en este otro caso, no ocurre. Es decir, es la función la que recuerda el valor, no Python. No es Python lo que lo sabe todo. Por ejemplo, aquí, si yo dentro de foo hago una asignación a una variable local que se llama i, cuando luego yo ya he salido de foo, de la función, el espacio de nombres ya no existe. De hecho, esto está doblemente mal, porque, aparte, no se puede acceder desde fuera, normalmente. Pero es que, aunque pudiéramos acceder desde fuera, el espacio de nombres de foo ya no existe, una vez que la llamada a la función ha terminado, o sea que ha desaparecido. Así que, no, es la función. Muy bien, muy bien. De hecho, ¿qué pasa si, por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior? Este, o el de antes. ¿Este? Sí, ¿qué pasa si cambiamos el valor de constant? Es decir, desde fuera, ponemos fuera del código constant igual a 6. Vale, pues, ocurriría, ups, aquí. Y resulta que no va a afectarnos, porque lo que estamos recordando, no es que tengamos una referencia mágica, parece lo que está haciendo una fotografía del valor original de la variable en ese momento. Con lo cual, aquí, aunque yo llame, aunque yo modifique luego el valor de constante, como yo ya tengo la función añade2, en el momento en el que creamos esa función añade2, el valor que tenía la constante era 2. Con lo cual, a partir de ese momento, siempre va a ser dado, aunque yo modifique el valor. Bueno, listillo. ¿Y sabes por qué se llaman clusures? Creo que sí. Bien, ilumínanos. Se llaman cierres porque técnicamente, y hablando en inglés, como está escrita toda la documentación, se dice que nuestra función que hemos creado de sumador cierra sobre la variable constante. Entonces, de ese cierra sobre viene el nombre de cierres en español o closures en inglés. Entonces, joven Padawan, ¿me estás diciendo que siempre que cierres sobre una variable de fuera se llama closure? No, no es siempre, porque no todo es un cierre. De hecho, por ejemplo, una variable global todo el mundo puede leerla. Yo si tengo ahí una x igual a 42, todo el mundo puede leer el valor de x porque x es una variable global. No hace falta magia ni una charla como esta para poder leerla. Así que no, es realmente, no. Bueno, me convence tu explicación por ahora. No voy a hablar más. Y de hecho, debería decir, ya que estamos, que hay tres niveles de variables. Para lo que es Python, Python entiende que existen tres niveles de variables. Están las variables que son globales, que son locales, y las variables locales son las que hemos definido en el scope de nuestra función. Tenemos las globales, que son las que están arriba a nivel de módulo y todo el mundo puede leerlas. Y por definición, por eliminación, tenemos otra cosa, entre medias, que se llaman las non-local. Que son las que no son ni globales ni las que son locales. Es decir, que una variable, es un cierre solo, y esta es la parte chula. Estamos hablando de un cierre solamente cuando estamos recordando una variable que no es local, que no es global ni es local. Dicho de otra forma, los cierres solamente ocurren cuando tenemos funciones anidadas. Es decir, tengo una función dentro de otra función. Y llevamos 21 minutos, casi que nos va a sobrar tiempo. Porque, de hecho, esto es lo que debes decir, que es que esto es muy interesante, ha dado para una charla, pero en la práctica no sirve para nada. Esta es clase de freak. Que no sirve para nada. Quita, déjanos a los mayores hablar de cosas de mayores. Vamos a ver. Ja, mi charla terminaba aquí. Bueno, pues la mía empieza aquí. Que coste. Bueno, mira, por ejemplo, sirven para cuando tienes funciones nesteadas. Vamos a ver un ejemplo. Mira, por ejemplo, imaginemos que queremos ver cuál es el mejor ponente de esta presentación. Entonces, creamos la función mejor ponente. Y, pues, tenemos aquí a Víctor Terron con un score de 4. Y a Pablo Galindo, que sin duda soy yo, con este score de aquí. Bueno. Entonces, claro, si queremos saber cuál es el mejor de estos de aquí, pues, vamos a usar la función max que tiene Python, que nos permite saber cuál es el máximo. Entonces, en este caso, pues, decimos, retornemos el máximo de las keys de este diccionario, que en este caso serían Víctor y Pablo, y necesitamos darle una función de comparación, que el problema que pasa es que solo tiene que comerse una variable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, tenemos que definir aquí dentro una función score. Esta función score cogería un nombre, en este caso Víctor o Pablo, accedería a este diccionario de aquí con el nombre que le hemos pasado y nos daría el score, o 4 o infinito. Y en ese caso, pues, aquí, este diccionario de aquí es el mismo que este diccionario de aquí. Eh, pero eso es de lo que estaba hablando yo. Efectivamente. Eso es un cierre. Eso es un cierre. Muy bien. ¿Te has dado cuenta? ¿Lo has sabido porque está en negrita o qué? Sí. Efectivamente, esto es una closure. ¿Por qué? Porque esta cosa de aquí está accediendo a esta variable de aquí, que es fuera, pero no es global porque no está ahí fuera. Entonces, el problema es que esto está muy bien. Me alegra mucho de que te hayas dado cuenta de que es una closure, pero esto normalmente se puede hacer, en este caso sencillo, con el método get del diccionario, porque el caso es muy sencillo. Aunque esto de aquí también es una closure, pero eso ya cuando crezca lo entenderá. De hecho, ya que estamos hablando de crecer, pues, tienes que tener cuidado. No te vayan a engañar las closures porque a veces muerden. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo hacer un generador de primos muy rápidamente. Lo primero que hacer es importar iterTools. No te pongas nervioso, sé que parece difícil. Pero vamos a importar iterTools. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Definimos nuestro generador de primos. Entonces, usando la función count iterTools, que nos va dando los números, según vayamos llamando a next sobre esta variable, nos va dando los números 2, 3, 4, 5, 6, pues empezamos con eso. Entonces, hacemos un bucle infinito que básicamente nos da el siguiente número. En este caso, daría 2, que es el siguiente que viene. Lo damos para afuera. Y cogemos, usando la función filter, filtramos de estos números, que son todos, todos los que son divisibles entre 2. Esto es lo que se llama una criba de autóstenes. Entonces, todos estos números, pues, tacharíamos el 4, el 6, el 8, el 10. Y entonces, volvemos aquí. En este caso, daría 3. Entonces, devolvemos el 3 y filtramos todos los números que son divisibles entre 3. Entonces, así vamos construyendo los primos. ¿Te parece que está bien? Pues me parece que es genial. Pues no funciona. De hecho, closure is gonna closure. ¿Por qué? Porque esto da este resultado que no tiene nada que ver con lo que queríamos. ¿Por qué? Pero 4 no es primo. Claro, efectivamente. Eh, 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 eh. Las matemáticas te veo bien. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el problema está en que esto de aquí, cuando hemos llamado a la función que mira a ver todos los números que son divisibles por último primo que hemos dado, esto es una closure. ¿Por qué? Porque esta lambda, que sigue siendo una función, está accediendo a esta variable de aquí, que siempre es la misma. Siempre es la misma. De hecho, esto yo lo has dicho tú anteriormente. Por ejemplo, en el caso este de añadir la constante, hemos dicho que aunque cambiásemos el valor de constante, siempre recuerda el valor de la variable cuando fue definida. En este caso fue definida aquí dentro, pero aquí fue definida aquí. Entonces, no está filtrando por el último primo que le ha dado. Siempre está filtrando por el último valor que tenía next prime. Entonces, para arreglar esto, que es muy típico, siempre se hace de la siguiente manera. Se pasa next prime como un argumento por defecto de la función, entonces se destruye la closure, porque ya no está leyendo este de aquí, sino que lee este que le pasamos aquí, y entonces automáticamente se arregla el código y nos da a todos los primos. Anda, hasta que mola. Funciona. Otro ejemplo, por ejemplo, quieto parado, porque esto va a ser la repera, es capturar variables futuras. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sabes cómo se abre un archivo en Python? No, eso me lo han enseñado. Porque yo cuando empecé era open y luego hacía close, y a veces se me olvidaba hacer el close, y luego me dijeron, tienes que usar with. Efectivamente, eso se llama un context manager. Básicamente lo que hace es que aquí ejecutamos una serie de código con el archivo abierto y pase lo que pase, cuando salgamos de este bloque, el archivo se cerrará aunque pasen cosas malas. Eso ya lo sabía. Bien, hay una librería que se llama context live, que tiene un decorador que se llama context manager, que nos permite crear estas cosas. ¿Cómo funciona? Básicamente, escribimos lo que queremos que pase antes de entrar en este bloque, en este caso abrimos el archivo, devolvemos el archivo con yield, aquí se va a parar la ejecución de la función, entonces entramos en el bloque que queramos hacer, en este caso imprimirle el archivo, y justo cuando terminemos de hacer esto, se ejecutará el resto del código que hay en esta función, y entonces ya salimos afuera. Bueno, pues con esto podemos hacer lo siguiente, que es como hacer un contador de tiempo para ver lo que ha tardado una función en ejecutarse. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, igual que antes, medimos el tiempo local con la función time, entonces definimos una función timing que nos devuelve el valor de t1, que todavía no se ha definido, menos t0, devolvemos esa función, entonces se ejecutará el código que sea nuestra función, y después de que se ejecute, se ejecutará y se definirá t1, que justo cuando lo hemos definido aquí todavía no está definido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se usaría esto? Esta función de aquí, que es del futuro, ¿cómo se usaría? Pues, por ejemplo, usando este decorador, decimos, measure time is timer, ejecutamos una cosa muy loca, y cuando salimos ejecutamos timer, y entonces nos imprime cuánto tiempo ha tardado esto en ejecutarse. ¿Qué te parece? Esto es genial, porque esto es como lo que habíamos dicho antes, de que recordábamos una variable que teníamos, solo que aquí hay aún mejor, porque ni siquiera tenemos la variable 1, es una variable que vamos a tener, y Python sabe que nos hace falta y la recuerda. Lo entiendo. Muy bien, me alegro. Bueno, pues, otra cosa que podemos hacer, y es para lo que hemos venido todos en realidad, esto de las closures, pues se usa básicamente para optimización de código. Yo no había venido antes. Bueno, pues yo sí. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, usando este contador que hemos visto, imaginemos que tenemos aquí un bucle que coge los números del 1 a este número muy grande y calculamos la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Bueno, pues si hacemos esto y medimos cuánto tarda, tarda dos segundos. Pero si en vez de eso ahora cogemos y definimos aquí la raíz cuadrada, en vez de usar, aquí fijamos que hemos importado math y hemos usado la raíz cuadrada del módulo math. Pero si en vez de eso hacemos aquí una variable local que es precisamente esa función y en vez de llamar a math.raíz cuadrada llamamos directamente a esta local, pues llamamos a ver cuánto tiempo tarda. Fijaos que aquí ese qdrt es local, no es la de math. Y tarda la mitad. Es dos veces más rápido. ¿Y por qué es dos veces más rápido? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Aquí Víctor va a hacer de intérprete de Python. Soy el intérprete de Python. Muy bien, el primer ejemplo. Vamos a ver. Llegamos aquí, señor intérprete de Python. Y entonces decimos, a ver, necesitamos hacer math. ¿El módulo math es una variable local? Déjame que mire. No. Oh, ¿es una variable non-local? No. ¿Es una variable local? Sí, de hecho está ahí arriba. Oh, pues dame la función math. Hop, hop. ¿Calcula la raíz cuadrada de cero? Cero. Muy bien, ahora, uno. ¿Es una variable local? Hmm, no. ¿Es una variable non-local? Déjame que mire. No. ¿Es global? Sí, está ahí arriba. Pues ya vais pillando la historia. En cambio, en el caso de que sea local, es tan sencillo como esto. Necesitamos raíz cuadrada. ¿Es local? Sí, de hecho está allí. Cálculala. Cero. ¿Es local? Sí. Cálculala. De uno. Ya está, es mucho más sencillo. Por eso tarda uno. Y dices, bueno, esto también puede ser peligroso. Por ejemplo, dices, no hace falta que sean funciones nesteadas. Por ejemplo, métodos. Entonces, imaginemos que tenemos este array en un Py y entonces, pues, en un bucle accedemos al método zoom. Bueno, pues, el método, la forma que tiene Python para resolver métodos, que no vamos a poner aquí porque es bastante larga, básicamente hace algo sencillo. Va empezando a buscar si está en el objeto, luego en la clase, luego si es un data descriptor. Entonces, si capturáis el método como una función y lo ejecutáis aquí dentro, tarda muchísimo menos por este tema que hemos visto. Entonces, básicamente, esto viene en la documentación de PyPy, que es un proyecto, básicamente, para hacer un intérprete muchísimo más rápido de Python, que nos dice que las variables globales son mucho más caras de referenciar y que evitemos usarla. Vale. Me gustaría que hubiera un micrófono porque haría el drop de mic ese cuando terminara, porque voy a decir una cosa hiriente. Bueno, a ver qué cosa es esa. Todo está muy bien y te has tenido tu momento de gloria, pero me estás hablando de Cpython, de PyPy, veo ahí enlazado. Y todo eso yo creo que son fricadas, básicamente, de bichos raros, que los subís a vuestro GitHub, pero en la práctica no hay nadie respetable que use estas tonterías. Nadie es respetable como, por ejemplo, Guido Van Rossum, porque esto se usa en la librería estándar. Mira, este es el ejemplo de la función en el Arch, que está en el módulo HipQ, y justo aquí, da igual, no hace falta entender qué hace esto, pero básicamente vemos que aquí se captura el valor de esta variable, que es global, aunque no lo hemos puesto aquí, pero es global. Se captura aquí local para luego usarla en este bucle loco. Así que esto se usa por toda la librería estándar, de hecho, es un truco muy conocido. Vaya. Bueno, espero que te hayan quedado claros lo que son las closures y para qué sirven. Pero si era mi charla. Bueno, pues ahora ya no es tu charla, claro. Bueno, pues nada, hemos sido Pablo Galindo y Víctor Torón. Sí. La cita, la cita. Yo también eché de menos los cierres en Parque Jurásico, efectivamente. A ver si en la rededición los ponen. A ver. Y bueno, si hay alguna pregunta estaría más encantada. Que costé que había esperado a ver si alguien preguntaba algo más difícil. A mí no me queda claro por qué cuando habláis de las variables del futuro no da error. ¿Por qué no se queja? Aquí voy a caquearme yo, porque esas eran sus transparencias. Vale. Porque Python lo que hace primero cuando define una función es leer todo el código. Entonces, crea el objeto de código interno y básicamente lee todas las variables que se van definiendo, aunque todavía no las haya ejecutado o no haya ejecutado ese código y las almacena en una array. Entonces, cuando yo defino la función timer, aunque esté referenciando una variable que viene después en el código, como Python ya ha pasado previamente por todo el código para definirla, sabe que existe. De hecho, si la usas en medio, o sea, por ejemplo, si la usas dentro del bloque cuando estás midiendo la función, te va a dar error porque todavía no está definida. O sea, si la intentas usar, te va a decir, esto todavía no existe. Pero en la closure está capturada. O sea, Python sabe que existe una cosa que puede que luego, que está en un sitio, que luego puede usar. Y entonces, si ya está definida, pues cuando utilizas la función va ahí, mira que hay un valor y lo usa. Si no está, pues te da un error de que no encuentra nada. A tope. Lo he entendido. ¿Más preguntas? Silencio incómodo. Otra. Esto no estaba preparado, que conste. Lo siento. Porque para nada fue tu jefa durante cuatro años. No sé quién es, no sé quién es. Cuando tenéis la función dentro de la función, de hecho, era la función make other. ¿Por qué, o sea, se define una, dentro se define otra y hay solo un return? ¿Por qué la segunda? O sea, el return te está sacando de la definición de las dos funciones. ¿Por qué no hay un segundo? O sea, vuelves al final. No, pero yo lo que he hecho ha sido crear la función, ese def other define una nueva función. Cuando volvemos al mismo nivel de indentación, después de la línea, es decir, el primer, el primer... Ay, perdón, me he equivocado yo. El primer return es de la función other. Y luego ya lo que hago es devolver esa nueva función que no hemos llegado a ejecutarla ahí dentro, simplemente la hemos definido. Ya, ya. A ver, gracias. Muy bien, pues, muchas gracias.